Música Mi nombre es Iván Están Urbina Nací en Cabucagua, Estado Miranda Y residuo en Las Martines Bueno, el tema que me atrajo fue por lo menos en el estilo de la mujer embarazada Me gustó mucho porque me había profundidad Lleva un pequeño mensaje Ese estilo me gustó bastante La escultura que estoy haciendo ahorita es como una formación de cuerpo humano El cuerpo humano, te digo, el hombre y la mujer Lleva con los formoles, los bisturí exactos, las jubias Utilizo mucho el sellador, lo que es las lijas Hago varias combinaciones excelentes, tintas Marrón, negro, combinaciones de colores Pero más que todo el color oscuro Bueno, y en este tema le pongo bastante amor Y también es lo más importante Bueno, el arte para mí es maravilloso Es como una experiencia que viví Y la primera vez que yo fui por una exposición Que la gente me dijo, mira Ese trabajo lo haces tú y yo, sí Oye, está bien bonito Bueno, ese día Me convencí, porque yo tenía que ser un artista Dije yo, y los muchachos que estaban conmigo al lado Me dijeron, mira, este también les echa bomba Y seguí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!